Alfredo Adame revela cómo será su despedida de soltero, el actor Alfredo Adame dio más detalles sobre su próxima boda con Magaly Chávez, a quien le dará un anillo más costoso que el de la cantante Jennifer López, aunque eso dependerá de él que ella quiera y le guste más, pues será la joven Magaly quien tendrá la última palabra sobre el diamante que usará, en entrevista para Venga la Alegría fin de semana, Alfredo Adame también mencionó que el anillo no es lo único que tendrán en común JLo y Magaly, ya que considera que ambas se merecen lo mejor y se parece mucho, hasta en los glúteos, ya le mandé el catálogo, ella lo va a escoger y en el momento en que ella me diga, este es el que quiero, ya se lo daré, obviamente se lo daré antes de la boda y todo, de que la muñeca se merece un bodorrio bonito se lo merece, dijo Adame, quien está dispuesto a invertir más de 10 millones de pesos en un anillo, siempre pensé en tener una mujer así como JLo y creo que Magaly tiene esas características, se parece a JLo, hasta en el trasero se parece, Jennifer López le ha de haber dicho, tú dame el anillo que quieras, por eso es Jennifer López, no es una zorra ni una mujer interesada, ni pretenciosa, agregó el famoso conductor, asimismo Alfredo me reveló, como será su luna de miel y su despedida de soltero, pues los preparativos de boda aún están en curso y recientemente eligieron el menú que habrá en la recepción de su unión civil que se llevará a cabo a finales de este año, en una playa de Marbella, hasta allá va a ser el cuchicuchi, con una botella de champaña, unas lindas flores, con mi hermosa mujer, en un contraluz en la noche, me la voy a llevar a ella a Las Vegas, una despedida de soltero de hombres y mujeres, comentó Alfredo, a esta edad y con lo que he vivido, ya que me voy de despedida de soltero, porque las despedidas son con chavas y ya sabes, que Magali invite a 5 amigas y yo a 4 amigos y nos vamos, continúa el famoso, con todos los detalles que ha revelado Alfredo Adame sobre lo que será su boda, ha generado muchas especulaciones entre los internautas sobre de donde sacará dinero para costear todos los detalles hacia Magali, a lo que Adame aseguró que ocupará sus ahorros para no tener que pedir dinero prestado a nadie, no, yo no tengo que pedir prestado, si tengo mi guardadito de 35 años en la televisión y mi guardadito de 63 años de vida, claro que tengo mi guardadito y no tengo problema económico ni nada, concluyó. Música